Una experiencia inigualable, el hotel cuenta con unas zonas muy amplias, con un servicio excelente de los trabajadores en la recepción, el botones, muy amable gente, súper espectacular en la atención y en el servicio, muy amplio el buffet para las comidas, tiene una gran variedad, espectacular toda su gente y todos los trabajadores y los espacios del hotel increíbles. ¡Gracias!